hola a todos aquí manolegüe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal de que de noticias y ofertas de mutan genetic gladiador y aparte de eso por supuesto como han estado espero que de lo mejor de lo resto de lo más ope de lo más de lo más de lo más ope que puedan estar chicos como se les desea siempre y como ya dije el día de hoy tenemos las noticias y ofertas de esta semana de mgg ya la última semana de enero si se puede decir sobrarían días pero ya sería para el vídeo de noticias de la primera semana de febrero que bueno prepárense y eso así que como siempre chicos los invito a suscribirse si son nuevos en el canal que yo siempre les traigo los jueves o antes o después las noticias de cada semana tanto los mutantes diarios como las ofertas y paquetes que bien que vendrán así que es de lo que tratará este vídeo por supuesto y ahí como ven esta semana tenemos doble caja de genes se puede decir la sable y la cyber se vienen esos poderosos orbes de vida level 5 y bueno otros paquetitos en verdad la semana no es tan poderosa pero si vienen muchas cosas pero lo cual ya yo les explicaré chicos para que no malgasten su oro y lo sepan administrar y bueno lo gasten en algo que en verdad valga la pena así que de resto con las ofertas empecemos damos inicio el sábado 23 con el zombi platino ya saben este mono gen en negro viene en platino a 2000 de oro como siempre estos monos en yo no se los recomiendo es preferible que se guarden las estrellas digo que se gasten las estrellas que han hecho en el agujero negro a que gasten 2000 de oro por ellos porque bueno 2000 de oro son difíciles de conseguir me entienden es técnicamente es un mes de pvp por eso nunca les sugiero gastárselo no importa si dicen no que para las hibridaciones no chicos no se lo malgasten recuerden tarden en sacárselo lo que quieran pero no se malgasten el oro que en verdad yo creo que es más difícil conseguir el oro que gastaba que conseguir estrellas en el agujero negro luego el domingo 24 tenemos al kit y ranger este mutant hito cyber con somorfo que tiene herida viene a 950 de oro su versión básica un mutante que no les va a servir chicos es es malo no es tan malo en estadísticas pero no es algo que vaya con el meta no les va a funcionar para nada y ojo si nos vamos a su bingo tiene una línea que te da mil de oro y otra línea dos estrellas de platino así que si deciden invertir en él tienen que verificar ese bingo el lunes 25 tenemos a otro monogén platino y es el robot platino también vendrá 2000 de oro chicos como ya les dije no se los recomiendo y bueno verifiquen esa zona en el bingo hay un bingo de hibridación donde están los tres monogén principales ahí pero recuerden sáquenlos ustedes mismos y no se malgasten el oro el martes 26 chicos tenemos a la dama arpía plata por 10,5 millones de créditos los chicos han coronado con esta mutante en plata recuerden ella está en el bingo de amazonas plata pero ojo primero veamos ella es negro con somorfo y tiene la habilidad de debilitamiento para batalla no les va a funcionar chicos no les va a funcionar no sirve la mutante así que si nos vamos a su respectivo bingo de investigación ella tiene una línea que te dan 1600 de oro y su otra línea 1500 de oro y ojo no es todo como menciona al inicio ella está en el bingo de amazonas chicos donde si lo completas te otorgan un horno y ojo para rematar tiene una línea de 750 de oro y su otra línea dos orbes de velocidad level 3 así que si no han comprado esa dama arpía mejor momento que éste no hay chicos porque se la están dando en plata y en plata es la versión que requiere el bingo de amazonas así que exploten el clic y compren la de one for you chicos wow increíble el miércoles 27 chicos viene lo que es la bruja de la peste a 950 de oro su versión básica mutante doble negro que es un asco de mutante no sirve estadísticamente y ojo si nos vamos a su bingo tiene una línea que te da cuatro reactores y otra línea 3 estrellas de oro así que no vale la pena digamos el jueves 28 chicos ahí como ven viene esa britán y en su versión básica por 800 de oro mutante negro con mítico que tiene absorción de vida y sus dos ataques son múltiples ya saben una de las legendarios mutantes de los viejos tiempos de mgg lo que era buenísima y ahora es un asco de mutante chicos no sé si le han metido en la cabeza que dicen no comprense la britán y buenísima no chicos es un asco de mutante apenas la compren la platinen van a decir quién fue el desgraciado que me recomendó esta mutante porque si chico esta esta mutante está muerta en estadísticas literal es un zombi y está muerta en estadísticas para rematar pero si nos vamos a su bingo ojo tiene una línea que te da 1300 de oro y su otra línea dos triples experiencias de siete días pero ella también está en el bingo de legendarios donde tiene una línea para que te den al jefe de reactor de super villanos el zunduk y su otra línea también dos triples experiencias de siete días así que a no ser que le falte solamente ella para completar para esos 1300 de oro no se las recomiendo comprar el viernes 29 para finalizar con los mutantes diarios tenemos al exo cookie por 800 de oro también su versión básica mutante somorfo con galáctico que tiene la habilidad de herida un mutante malísimo chico malardo el mutante no le va a funcionar ningún mutante esta semana sirve chicos si necesitan mutantes para pvp este no lo deben incluir en su lista pero si nos vamos a su bingo tiene una línea que te da en 15 fichas jackpot y otra línea 10 tarros de experiencia pasando a otros paquetes ahí ven que viene el paquete casino 100 que te dan 100 fichas jackpot por 10 dólares sinceramente yo creía que este paquete vendría a por oro chicos recuerden por 500 de oro pero bueno viene a 10 dólares tristemente que no sé si será un error de edición o no así que no me crean totalmente chicos luego tenemos un paquete más grande paquete casino que nos da 300 fichas jackpot por el precio de 25 dólares que no recomiendo chicos el paquete panda viene también por 2380 de oro que nos trae al sargento pandemonium al cosmo panda y no recuerdo cómo se llama este creo que era artista sombrío algo así a artista siniestro en un paquete malísimo el sargento pan en pandemonium vino en estos días a créditos no sé si es hoy o vino otro día vino a créditos ha venido muchas veces el como panda está en una línea de horno pero espero mucho que prefieran a que venga solo aparte luego como heroico de la semana tenemos al bonda oro por 1800 de oro mutante cyber con mítico que tiene debilitamiento un mutante que tiene un ataque y un debilitamiento mamadísimo pero su velocidad y su vida son un asco así que no se los recomiendo comprar para nada luego ahí como ven chicos viene ese paquete de vida chicos ya saben tres orbes de vida level 5 por el precio de 2 600 de oro un paquete que se los recomiendo al mil por ciento chicos porque es algo muy necesario y bueno orbe de vida level 5 uff es mi amor con te quiero luego por dinero real hay bien paquetes reto el primer paquete son 2600 de oro y 10 fichas reto por 20 dólares en uno más grande 6 mil 600 de oro y 25 fichas reto 50 dólares y el más grande que es que nos trae 14 mil de oro y 60 fichas reto 100 dólares y mucho dinero luego tenemos la caja misteriosa sable élite chicos por 700 de oro ya saben les puede tocar cualquier mutante legendario que tenga el primero segundo gen sable y ojo les puede tocar aquí en su versión de bronce plata u oro es una cosa de pura suerte chicos así que si me preguntan si es recomendable esto es pura suerte luego ahí ven esa oferta de créditos que son 5 millones de créditos por 800 de oro ya saben siempre que sale esto yo les digo ni lo vean ni lo vean porque no sirve aquí está la caja cyber legendaria por 500 de oro ya saben también les puede tocar cualquier mutante con el primer o el segundo gen cyber que sea legendario cualquiera o sea es al azar y ahora chicos si nos vamos a la cronología ahí ven que el sábado viene el zombie junto con los paquetes de fichas jackpot el domingo tendremos al kitty ranger el paquete de blanco y negro el lunes tendremos al robot platino junto con el bondad y la caja sable legendaria élite el martes ahí está esa dama arpía con los orbes de vida level 5 el miércoles tenemos tenemos a la bruja de la peste con los paquetes reto ya saben a dinero real lo del oro con las fichas reto el jueves a la britán y junto con la oferta de créditos y el viernes para finalizar el exo cookie con la caja cyber legendaria así que ya saben chicos espero les haya gustado que les sirva que es lo principal que mis consejos les sea de utilidad y bueno sepan administrar ese oro y recuerden esa dama arpía está hermoso a ese precio así que como siempre les digo chicos únanse a mi servidor de discos donde pueden preguntar cualquier cosa del juego serán respondidos y bueno pregunten pregunten y hasta pueden pasar sus memes chicos recuerden eso y a la vez síganme a mí este gran chicos donde siempre estoy haciendo dinámicas de vez en cuando y bueno siempre subiendo contenido para que estén al tanto del juego así que sin más nada que decir chicos vayamos rapidito a los saludos le enviamos un poderoso saludo a jose vega un grandioso saludo para christopher minchola un saludo más para algo es algo un súper saludo para diego handa quispe uno más a la máquina del luxer sandorval uno más por supuesto para ti saludito natanael silis que un saludo más para damian macías y por último pero no menos importante mega saludo para alexander valle así que ya saben chicos dejen ese poderoso like que me ayudaría un montón una suscripción me apoyaría aún mucho más y bueno ahora sí sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós 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 adiós